Ver jugar a nuestros pequeños y saber que están aprendiendo es lo mejor que nos puede pasar. Pero nos damos cuenta que están expuestos a bacterias al estar en contacto con el suelo. Es por eso que Matermel ha diseñado a la alfombra saco Play and Go. Que no solo protege a nuestros pequeños, sino que también se transforma en saco para guardar los juguetes. Lo primero que haremos es extender nuestra alfombra saco. Sacamos las ligas, estiramos y acomodamos. Aquí nuestro bebé jugará libremente. Ahora lo vamos a convertir en saco. Vamos a tirar de esas dos cuerdas. Dándole forma de bolsito. Y seguimos acomodando. Y listo. Está hecho de un material impermeable, es fácil de limpiar y no es tóxico. Tiene de diámetro 120 centímetros. Ahora lo vamos a guardar. Doblamos los lados laterales. Ese de aquí lo vamos a meter. Y después... Hacemos rollitos. Y por último, vamos a sostenerlos con estas ligas. Y listo. Encuentras el producto como alfombra guardajuguetes en nuestra tienda virtual de yplaza.p. O visita nuestro showroom que se encuentra en la avenida Jaya Prado Oeste 821 Magdalena Elmar. Comenta tus dudas y comparte la información. Esto fue todo por hoy en Baby Plaza. Hasta la próxima. Chao.